Que tu crees, cogemos el papito para llevarnos... Los carros están tocados para arriba Tu llevas con papito de maduro Ah... Y el de adelante ese, no queda nada por quitarle porque lo podemos llevar y tirarlo de arriba y después llevándolo ¿Eh? ¿Eso tu sabes que podemos llevar los carros y tirarlos allá atrás donde están los botes? No, porque se puede estar echando una electricidad para que... ¿Eh? Para electricidad Para ver lo que busca con las cosas eléctricas para allá y allá para acá ¿Y qué ha pasado con la electricidad? Ay, no, el planco de ceros de arroz ¡Eh, acere! Que volao, parece un americano con la borra esa Echa para acá ¡Sí! ¡Sí, parquea, parquea! ¡Éntrale! ¡Entrale! ¡Entrale, que se fue a mil pesos! ¡Ven, con mil de inicia se fueron todos los carros! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! ¡Hasta la Toyota se fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!